Música Juan David, ¿estás allí y no te dejan casar? No, mi papá, no me dejo ¿Y por qué no te dejan casar? Es mi primo ¿Por qué es tu primo? ¿Y cuántos años tienes? 15 ¿Y cómo te llamas? Maggie ¿Y qué año es Maggie? 1720 1720 ¿Y en qué país estás? ¿En dónde estás? ¿Qué ciudad? Boston ¿En Boston? Maggie, ¿por qué te piensas casar tan joven? Lo quiero ¿Lo quiero? ¿Y cómo se llama tu novio? Paul Paul ¿Y tu nombre? Maggie Maggie Bristol Bristol ¿Estás en relación con Paul? Sí ¿Cuánto tiempo? Dos años ¿Cuándo eres 13? Sí ¿Quieres casar con él? Sí, quiero ¿No crees que eres demasiado joven para ser casado? No ¿Por qué? ¿No crees que eres tan joven para ser casado? No 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 ¿Qué es tu sister? Ella es 16 años y ella es maravillada. ¿With quién? Con Charlie. ¿Who es Charlie? Con su... 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 ¿Estás... ¿Estás... ¿Estás estudiando? No. ¿Qué estás haciendo ahora? Nada. ¿Estás en casa? Sí, estoy en casa. ¿Quién es tu madre? ¿Mi madre? Sí. Es Lili. ¿Lili? ¿Quién quiere te maravillada? No, no. ¿Lili? ¿Lili? ¿Lila quiere te maravillada? No, no. ¿Lila no quiere? Sie piensa como mi padre. ¿Lila piensa como mi madre? Sí. Y qué... ¿Cuál es el padre de Paul? No sé... ¿Pole y yo? ¿Cuántos años es Paul? 20 ¿Está estudiando? No, no está estudiando ¿Está trabajando? No, no está funcionando ¿Qué está haciendo ahora? Nada ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? Sí, somos ricos Paul tiene mucho dinero No, no está funcionando No quiero casar con él Antes de ir a Belén ¿Para él? Sí ¿Para por? ¿Por qué? Él va a estudiar. Él quiere ser un doctor, ser un doctor. ¿Estás con él, realmente? Sí. Mi papá no quiere. Sí. Tú allí hablas alemán. ¿Sabes hablar alemán en ese momento? No. No sabes alemán. No. No hablo. No hablo. No hablo. Mi papá no quiere. No quiero. ¿Tu papá te quiere? No. No. ¿Consideras que no te quiere tu padre a ti? No, si él me quisiera me dejaría casar con él. No, no se te ocurre pensar que es precisamente por amor, por protegerte, por evitar que te cases tan niña. No sé. ¿Quieres adelantarte un poco en ese periodo de tu vida a ver si te casas con él? No. 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 No te casas con él. Él se casó con otra. Él se casó con otra. Mi padre no nos dejó. Mi padre no nos dejó. ¿Puedes ver con quién se casó? No sé. No sé. Él no sé con quién se casó. Él se casó en Inglaterra o se casó ahí en Estados Unidos. En Inglaterra. Ah, se casó en Inglaterra. Entonces él se fue. Y puedes saber si tú te casas en ese periodo de tu vida. Adelántate y busca toda tu vida recórrela a ver si tú también te casas con alguien. Viaja, viaja, ubícate. Estoy muriendo. ¿No te casaste? No. Te estás muriendo. ¿Me puedes describir todo lo que está sucediendo? Estoy enferma. ¿Qué edad tienes? Veinticinco años. Veinticinco años. ¿Me puedes decir en qué consiste tu enfermedad? Tosa y me sale sangre. Tosa y te sale sangre. ¿Qué más? Déjame describiendo todo lo que está pasando. Tengo fiebre. ¿Tienes fiebre? Y no veo. Y no ves. Estoy ciega. Estás ciega. ¿Te han dicho el nombre de tu enfermedad? No. No. Me ponen animales en el cuello. ¿Te ponen animales en el cuello? ¿Puedes saber cómo llaman esos animales? No. No. ¿Quién te pone los animales? Paul. Paul. Paul le pone los animales. ¿Quién es Paul? Sí. Paul vino de Inglaterra. Sí. ¿Quién es Paul? Paul vino de Inglaterra. Sí. Y vino con su esposa. Y su hijo. Y su hijo. Y su esposa y su hijo. Y ahora que tú ves a Paul de médico, ¿sientes algo por él todavía o ya no sientes nada por él? Lo quiero. Lo quieres. ¿Y están a solas ustedes dos en ese momento? No. ¿Quién está acompañándolos? ¿Quién más está ahí? Un padre. Un padre. Un sacerdote. Un sacerdote. Un pastor protestante. Un pastor protestante. ¿Tú eres protestante? No. ¿Tú qué eres? ¿Qué religión tienes? Católica. Católica. ¿Entonces quién trajo al pastor? Está con el viejo. Ah, un señor a la cama de al lado. Estás en una clínica. Algo así. Algo así. Está con el viejo. Es un refugio. Es un refugio. Es un refugio. Estoy muriendo. Estás muriendo. ¿Qué año me dijiste que era? Ahora. Sí. Mil setecientos treinta. Mil setecientos. Paul está llorando. Paul está llorando. Me dice que algún día no volveremos a ver. Te dice que algún día se volverán a ver. Veo mi cuerpo. Veo mi cuerpo. ¿Ves tu cuerpo? Hay un túnel. Hay un túnel. Mi guía me llama. Tu guía te llama. Ve hacia tu guía. Ve hacia tu guía. Te llama. Ve hacia tu guía. Ve hacia tu guía. Véase a tu guía Y pregúntale que si tiene algún mensaje O que si le quiere dar un mensaje A Ricardo y a Y a Camilo Que sí Que sí Aquí tengo al lado a Camilo En la vida Y en la muerte Lo único que queda Es la fe Y el valor A defenderla La ilusión Y el apoyo Es el mismo Es el mismo Sí El mismo mensaje El mismo Es el mismo mensaje para nosotros Lo puede repetir En la vida Y en la muerte La fe es lo único que queda Hay que defenderla Tener apoyo Dar apoyo Es lo mismo Es el mismo para los dos Espera ahí un momento Que tu guía Tenga la bondad de estar ahí un momento ¿Sería posible un mensaje para Jorge que está con nosotros? Quita el odio Quita el odio Quita el odio Nosotros Quita el odio Quita el odio Y perdona Y perdona Triunfará No más Triunfará ¿Quién? Él Quita el odio Y perdona Y triunfarás Entonces Dale las gracias A tu guía Porque ha sido muy bondadoso Muy pocos guías Acceden a dar mensajes A personas extrañas Dale las gracias Y regresa Al Jardín Ubícate En lo que tú quieres analizar de Juan Viaja hasta allí Busca La causa por la cual Eres celosa y posesiva Con Juan David O lo que tú consigues ¿Estás allí? Sí ¿Me puedes indicar que estás sucediendo? Se va Se va Se lo llevan para la guerra Se lo llevan para la guerra ¿A quién? A mi novio ¿A tu novio? ¿Cómo se llama tu novio? Nicolás 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 es Juan David La vida actual Sí ¿Y en qué año estás? 1925 1925 ¿Y en qué país O ciudad? Colombia Colombia ¿Se lo llevan para la guerra? No es Colombia No 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 Es España España ¿Para qué guerras se llevan a tu novio? España ¿Para qué guerras se llevan a tu novio? No sé Para la milicia Para la milicia Para la milicia Para la milicia ¿Y cuántos años tienes tú en ese momento? 20 20 años ¿Y cuántos años tiene Nicolás? 20 20 también ¿Tus padres están de acuerdo con ese noviargo? No ¿Me puedes decir por qué están en desacuerdo con el noviargo? Porque yo soy judía Porque tú eres judía ¿Y él qué religión tiene? Católico Nicolás es católico y tú eres judía Y la misma ¿Y cómo te conociste con Nicolás? ¿En qué momento? ¿Puedes ir al momento en que te conoces y enamoras de Nicolás? Somos niños Desde niños ¿Y dónde se conocieron? En el barrio ¿Se conocieron en el barrio? En En la provincia En la provincia ¿Y por qué se conocen? ¿Van juntos al mismo colegio? No ¿Entonces? ¿Y van a estar? Vive al lado Vive al lado Vive al lado ¿Y por qué te gusta él? Es muy noble ¿Te gusta porque es muy noble? Y me ayuda ¿Y te ayuda? Me ha enseñado muchas cosas Te ha enseñado muchas cosas ¿Cosas de qué? A pintar Te ha enseñado a pintar Desde niños Desde niños ¿Se conocieron? A mí me ha enseñado a pintar A jugar A jugar Correr A correr El amor El amor Te lo he enseñado también Sí ¿Y qué es el amor? Que yo no sé qué es Sentimiento Sentimiento Amor Amor Alegría Alegría La paz La paz ¿Quieres mirar esa vida? Adelantarte un poco A ver si tú te casas con Nicolás No No te casas con Nicolás ¿Por qué? Él regresa de la milicia Él regresa de la milicia Y se pone a estudiar Y se pone a estudiar Y se pone a estudiar Nuestros padres no nos dejan Nuestros padres no nos dejan La iglesia no lo permite La iglesia no lo permite Hay problemas en la calle 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 Estalla una guerra en España Estalla una guerra en España ¿Qué año es? No sé Han pasado diez años Han pasado diez años Él se va Él se va ¿Para dónde se va? Otra vez a la mili Otra vez a la mili Él me escribe Él te escribe No cree que regrese No cree que regrese Mis padres me prometen Que si él regresa Me dejan casarme Mi padre te promete Que si él regresa Te dejan casar Lo mataron Lo mataron Dicen que lo mataron ¿De dónde viene la carta? ¿En qué ciudad lo mataron? En Barcelona En Barcelona ¿Y tú estás en dónde? En Andalucía Mi padre me dice Que si él estuviera vivo Me hubiera dejado casarme Yo lo quiero Mis hermanos Mis hermanos Mis hermanos me acompañan Vive esa vida ahora Con un sentimiento de amor Paz, comprensión Vive Esa vida ahora Con un sentimiento de amor Paz, comprensión Tú ahora puedes comprender Que Nicolás Ha vuelto a acompañarte En la vida actual Tú, desde ese estado de conciencia Tan especial que tienes Ya has encontrado Que Nicolás Es Juan David En la vida actual Entonces Puedes mirar la escena Como una película Vuelvela a mirar Con mucha paz Con mucha serenidad Con mucho amor Es Son lecciones Que nos va dando cada vida Pero el destino Nos vuelve a juntar Nuevamente Con las personas queridas Y tú Lo has perdido En esa vida en España Pero lo has vuelto Lo has vuelto a encontrar Ahora en Colombia Tu nombre ¿Qué nombre tienes? ¿Qué nombre tienes? ¿Qué nombre tienes? Lucía Lucía ¿Y tu apellido? No sé No sabes No sabes Vive esa escena Con mucho amor Esa vida Ya pasó Y esos seres queridos Están ahora en la vida actual contigo Entonces Entonces Vuelvela a vivir Compréndela Perdónala y acéptala Tú lo puedes hacer Ahora Tu ser tridimensional Es muy sabio Y puede perdonar Compréndela Perdónala y acéptala Tú lo puedes hacer Ahora Tu ser tridimensional Es muy sabio Y puede perdonar Comprender y aceptar esa vida Vuelve a vivir esos momentos Con mucha paz Mucha serenidad Mucha paciencia Mucho amor Mucha fe Que no te afecte Porque tú ahora estás en otra vida Diferente Donde tienes la oportunidad De estar nuevamente con esos seres Ahora Viaja al último día de esa vida A ver qué sucede contigo Tengo Tienes Tengo un hijo Tienes un hijo ¿Y con quién te casaste? Es un hijo de Nicolás Un hijo de Nicolás Pero entiendo que no te casaste con él Estaba en embarazo Estaba en embarazo cuando él se fue para la mía Sí ¿Y tus padres no sabían eso? No Por eso nos queríamos casar rápido Por eso se querían casar rápido ¿Y cuántos años tiene tu niño ahora? Tiene 30 Tiene 30 años ¿Entonces cuántos años tienes tú? No sé ¿Más o menos? ¿Eres joven o...? No No ¿No eres joven? ¿Más o menos cuántos años? ¿Una idea? 60 ¿Más o menos? 60 ¿Más o menos? ¿Qué año es? ¿Qué año es? En el último instante En que ya abandonas tu cuerpo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Estás muriendo ¿Y de qué tienes? ¿Qué enfermedad? Nada Nada Entonces no tienes enfermedad No quiero vivir No quieres vivir ¿Y me puedes decir por qué no quieres vivir? Estoy cansada ¿Estás cansada? Mi hijo me dice que si yo me muero se mata Tu hijo te dice que si tú te mueres se mata El hijo le dice que si se muere se mata Y ya no tiene que vivir en esta cansada Me dice que no tiene a nadie más Me dice que no tiene a nadie más ¿Cómo se llama tu hijo? Antonio 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 ¿Y el apellido de tu hijo? ¿Qué apellido le diste? Jiménez Antonio Jiménez ¿Y tu apellido cuál es? Jiménez ¿Le diste el apellido de tu hijo? Sí Mi padre lo cogió como su hijo ¿Tu padre lo cogió como su hijo? ¿Y tu hijo siempre supo que tú eras la mamá? Sí ¿Y en la religión, en la iglesia, qué dijeron? No sé ¿No sabes si en la iglesia se enteraron? No ¿Ahora qué está sucediendo? Estoy en la luz Estás en la luz Ahora que estás en la luz Si me puedes responder la pregunta Lo haces Si no te está permitido, no lo hagas ¿Tu hijo? ¿Tu hijo Antonio vive actualmente? ¿Está vivo? No No está vivo Tu hijo Antonio dejó algún heredero, pues tuvo descendencia Él murió a los dos días Él murió a los dos días ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió? Se suicidó Se suicidó Ahora que estás en la luz Quisieras hacer conmigo un balance de cada una de las vidas que viviste en esta regresión Por ejemplo Por ejemplo, esta vida que acaba de pasar ahí en España ¿Qué enseñanza te dejó? ¿Qué aprendiste? No dejarlo ir No dejarlo ir ¿Algo más? No Bueno Ahora vámonos con cada una de las otras vidas Clarita era La niña en Bogotá, cuando eras Clarita Esa vida ¿Qué enseñanza te dejó? ¿Qué aprendiste en Bogotá? ¿Hacerme respetar? ¿Hacerme respetar? ¿Alguna otra lección te dejó esa vida? No temer No temer ¿Qué más lecciones te dejó esa vida? No ¿Hacerme respetar? No ¿Alguna otra lección te dejó esa vida? ¿Este es Joaquín? Cuando tú eras Joaquín ¿Qué me fue eso? En Alemania Cuando tuviste que firmar ese contrato O esa sesión Que no quisiste firmar Esa vida Que enseñanza Que no quisiste firmar Esa vida ¿Qué enseñanzas te dejó? Sostener mis ideas Sostener mis ideas Sostener mis ideas Creer en lo que hago Creer en lo que hago No más No más Esa vida no más Ahora la vida de Elisa La niña que enterraron viva ¿Qué enseñanzas te dejó esa vida? ¿Qué enseñanzas te dejó esa vida? Vive el momento con mucha paz Con mucho amor Que no te afecte Eso ya pasó hace mucho tiempo Ahora vuélvelo a vivir como una película Con mucha paz Mucho amor Mucho perdón Mucha comprensión Ubícate al final de esa vida Y haz un balance ¿Qué aprendió tu espíritu en esa vida? No volverse a enfermar No volverse a enfermar No volverse a enfermar No volverse a enfermar Eso es material Eso no es para el espíritu Todos nos hemos de enfermar Y eso no es tenerlo El controlarlo ¿Tu espíritu ¿Qué lección aprendió Para su evolución? No temer a la oscuridad No temer a la oscuridad Pero no te parece que eso es muy humano Eso es Muy material Yo necesito tu juicio Pero como espíritu No a nivel material El espíritu no teme a la oscuridad Muy bien Ahora que estás en el plano espiritual Haz un balance de esa vida Que acabas de pasar Y dime ¿Qué enseñanza aprendiste? ¿Qué lección? No sé No juzgar No juzgar Y dime ¿Qué enseñanza aprendiste? ¿Qué lección? No sé No juzgar No juzgar Y No juzgar No culpar No culpar No culpar Algo más aprendiste No Ahora Quieres ubicarte En la vida de Inés Pero al final Cuando ya estás en el plano espiritual O quedarte en ese plano espiritual en que estás Y decirme ¿Qué aprendiste en la vida de Inés? La Inés era la mexicana ¿Cuándo eras mexicana? Luchar Luchar Defender lo mío Defender lo mío No dejar que mi vida la gobierne en otros No dejar que mi vida la gobierne en otros No más No más Luchar por los que yo quiero Luchar por los que yo quiero Cuidar el amor Cuidar el amor Es algo grande Es algo grande Defenderlo Defenderlo Ahora sí Los Mercedes Ya hemos repasado todas tus vidas Yo creo que ya sí es hora de regresar Ubícate en el jardín Y descansa un momento Repasa allí Cada una de las vidas que viviste Y acéptalas Perdónalas Compréndelas Con mucho amor Con mucha paz Con mucha fe Todos los momentos malucos Que te hayan ofendido Perdónalos Tú lo puedes y lo quieres hacer Con mucha paz Con mucha fe Todos los momentos malucos Que te hayan ofendido Perdónalos Tú lo puedes y lo quieres hacer Vívelos Ahora con mucho amor Para que al regresar Vengas libre de todos esos momentos Que te afectan en tu vida actual Siente tu cuerpo lleno de paz Lleno de energía Lleno de vitalidad Que cada célula Cada nervio Cada músculo Se revitalice Se llene de energía positiva Mucho amor Siente tu mente Brillante Como un sol Que radia energía positiva Fe y amor Hacia todos los que te rodean Ya es hora de regresar Y ahora Imaginémonos que tu guía Tu maestro Todas las cosas positivas Todas las cosas que consideres Te sirven para tu vida actual Para mejorarla Imaginémonos que tu guía Te permite echar en ese cofre Amor Paz Comprensión Etcétera ¿Qué echarías tú En ese cofre Para traerlo de regreso Como el equipaje De este bello viaje Que acabas de pasar? Comienza a echar Comienza a echar en ese cofre Todas las cosas Que tú consideres Te sirven para tu vida actual Y Velas diciendo Yo escucho Lo que tú vas echando En el cofre El amor El amor El perdón El perdón La fe La fe La esperanza La esperanza La paz La paz ¿Ya lo tienes listo? Sí Bueno, ahora ciérralo Y colócalo en el son Donde tú quieras Y prepárate para regresar Voy a contar hasta 5 Cuando llegue a 5 Estarás completamente despierta Con cada número que vaya diciendo Irás despertando poco a poco Pero vas a recordar algo Cuando yo te diga Dormir Sentirás sueño irresistible Y regresarás a este estado tan profundo En que te encuentras En cualquier momento Cualquier día Del mes o del año Que yo te diga Dormir Inmediatamente sentirás sueño irresistible Regresarás a este estado profundo En que te encuentras Pero ahora Ha llegado la hora de regresar Uno Comienzas a despertar Muy lentamente Despacio No tienes afán Siente tu mente radiante De energía positiva Te sientes feliz Dos Sigues despertando lentamente Revisas todo tu cuerpo Que esté funcionando Sigues despertando lentamente Revisas todo tu cuerpo Que esté funcionando muy bien Revisa tu pierna izquierda Tu pierna derecha Tu brazo izquierdo Tu brazo derecho Tu estómago Tus pulmones Tu mente Que todo tu cuerpo Esté funcionando perfecto Tres Sigues despertando lentamente No tienes dolores Ni temores Ni cansancio Te sientes feliz Maravillosa Tienes ahora una mente Que radia amor Paz Paciencia Comprensión Serenidad Humildad Hacia todos los que te rodean Cuatro Tienes ahora pleno control De tu mente Tienes ahora pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Tienes todo el control De tu mente Y de tu cuerpo Estás casi despierta Te sientes muy bien Te sientes positiva Feliz Amigable Comprensiva Con paciencia Con serenidad Con fe Estás a punto de despertar Cuando digas cinco Y toque tu frente Te vas a despertar Te vas a despertar Sin dolores Sin cansancio Sin temores Y muy positiva Preparada Cinco Despierta Al despertar Recuerda solo lo que tu guía Te permita recordar Olvida lo que tu guía considere Te puede perjudicar Para tu vida actual Ahora te prepárate para regresar Cuando cuentes cinco Vas a despertar Sin dolor Sin dolores Sin temores Sin cansancio Saca de tu cuerpo Todo malestar Que tengas ¿Estás bien? Sí Muy bien Un poquito cansada No No al contrario Es como una relajación total Como La frente y cuerpo La borracha La borracha Sí Es como si saliera Una anestesia general Pues como Siento como las manos Lentas Los pies Silenios En general Te sientes bien De la experiencia Sí Tienes ¿Qué recuerdo? ¿Tienes? ¿Algún recuerdo tienes? Recuerdo a mí A mi mamá A ver ¿Qué recuerdo? Ay ¿Qué recuerdo? Recuerdo una luz Recuerdo un niño Parecido a ti No sé No sé No sé No sé No sé Pero ahí En esas dos Pidas Hay una incongruencia Es que Ovió mal La fecha De una Porque se montaron Los dios Se montó La de Clarita La de Quince Pero Brian Lo dice Se pueden equivocar La verdad Yo no me pego Y tiro un peso Acá atrás En la cabeza De una Yo sé que Una varilla Es que es una varilla Que es una varilla Que es una varilla Que es una varilla Pero yo en vez Tengo una varilla Aquí Y el corazón A mí En mi corazón Un peso A mí Yo decía Los ojos Los momentos Por los ojos Pero yo me estaba Dando vueltas A eso Y yo no Para controlar los ojos A mí me pego un desespero Y yo mismo Esa varilla Aquí Y eso es algo No, no, no No, no Es que Aurelio Te supongo Una relajación No, no Es que tu papá Quería Estarte bien Ah, entonces Era fecha Solamente Pero Si te acuerdo Con la experiencia Sí, pero No me acuerdo Es que me acuerdo Así que Me acabo de acordar Me acabo de acordar De un número En una puerta 513 Pero era un número Como hecho Como en hierro Como a mano Como en Como en cobre O algo brillante Y es por la de Bogotá Vivías en un barrio De todo un saquillo ¿Por qué? Empezaba por té Empezaba por té Pero no sabía leer Ya supimos ¿Por qué no te guste? ¿Por qué? Ya supimos Ya supimos ¿Por qué no te guste? Ya supimos ¿Por qué no te guste? ¿Por qué? Ya supimos Ya supimos ¿Por qué no te guste? Estudiar Qué curioso Que te grabaste Esa parte Es de El número De la planta De la casa Y de qué más te puedo Ay Me acuerdo Que estaba acostada En una cama enferma Y tú estabas Y no Pero no eras Tú Era como parecía Era mi mamá Y lloraba Y lloraba Y yo tenía Los ojos abiertos Y yo podía verlos A todos Pero todos Lloraban alrededor Sí, sí Le puede decir Yo ya he preguntado Lo mismo al guía Y le puede decir Vamos a preguntarle Al guía de luz Mercedes La volvimos a hipnotizar A ver si el guía permite Que le podamos Explicar a ella Lo que vio Y le podamos poner La grabación Entonces la estamos Llevando a un plano espiritual Podemos contar Lo que viste En esta regresión Y que si te podemos Poner la grabación Para que la escuches Que si me puede poner La grabación Sí, pregúntale Que si tú puedes Escuchar la grabación Lo que hicimos Lo que grabamos De la regresión Que hicimos De todas las vivencias Que tú tuviste Todo eso fue grabado En un casete Pregúntale a tu guía Que si tú puedes Escuchar el casete Sí, pero con guía Sí, pero con guía Y quién podría ser El guía en ese caso Cualquiera Cualquiera Ahí está hablando Con seriedad Y sabiendo explicar Y sabiendo explicar Bien Entonces regresa hasta el jardín Y con seriedad Y sabiendo explicar Y sabiendo explicar Bien Entonces regresa hasta el jardín Y descansa un momento allí Luz Mercedes, una última inquietud ¿Alguien aquí quiere repasar un poquito de alemán? ¿Podrías ir a Alemania cuando eras Joaquín? Para repasar algo de alemán Be. 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 No entiendo mucho Te vamos a hablar en alemán Tú nos contestas también en alemán ¿Cómo se llama? Sí ¿Dónde viviste? ¿Dónde viviste? ¿Dónde viviste en este momento? No, sí ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos o hermanos tienes en este momento? ¿Cuántos hermanos o hermanos tienes en este momento? ¿Qué es tu hermanos? ¿No? ¿No entiendo? ¿Cuántos hermanos... ¿Cuántos hermanos llamamos tu hermano? ¿De? ¿Cuántos hermanos llamamos tu hermano? ¿Cuántos hermanos llamamos tu hermano? Bueno, entonces parece que el alemán que habla en esa época eran dialectos Distinto al alemán que te están hablando en este momento ¿O entendías parte? Algo ¿Entendías algo? ¿Cómo que entendías? ¿Qué crees que te estaban diciendo? ¿Cómo que entendías? ¿Qué crees que te estaban diciendo? Es difícil traducirlo Es difícil entenderlo Bueno Volvele a hacer la pregunta Porque eso es un dato muy bueno para nada Que si tú sabías cómo me decía mamá a mí, cómo me llamaba Pues imagino que le diría nena, Eugenia, no No, tú nunca oíste el apodo que ella me tenía a mí No tengo recuerdo de eso Tú lo mencionaste ahora dentro de las regresiones Me hablaste con ese apodo ¿Cómo? Genita ¿Dónde te decía Genita? Bueno, yo no sé Me impresionó horriblemente eso La abuelita está bien Ah, ¿te acuerdas de ella? Sí, ahora que mi mamá habla de eso me acuerdo de la vista Que me dé la razón Que me dé la razón Para la prensa Sí, me acuerdo haberla visto a ella ¿Y qué te dijo? ¿Te acuerdas que te habló? Es como la veo yo en los sueños siempre Que me toque, me dice No es que me lo juro, tu abuelita A través de ella Muchas veces no se acuerdan ¿Te acuerdas del maestro del guía? Sí ¿Te acuerdas lo que decía? No, es que cuando hablé del guía Me acuerdo de él ¿Cómo era? Como un niño Pues parecía un niño Con una luz muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Entonces medio se alcanza a ver como la cara de niño Cuando el guía habla muchas veces Ella se ha hecho ¿Por qué suena el nombre de un tomás? Yo tenía un sirirí Un sirirí que se llamaba Tomás ¿Cómo aquí tienes irirí un parito? No Un hermanito mostrenco Ay, pero me impresionó Me impactó, mechitas, cuando me dijiste Genita Me impactó horriblemente Y que la luz viene Y que la luz está ahí Que la luz está al lado mío Me decías Genita, la luz está al lado tuyo Y así siempre se dirigió mi mamá a mí Fue muy largo Pero el libro se está al lado No, eso es muy lindo Yo no sé Yo voy a demorar tanto Es que lo último que yo me acuerdo Era que ahora lo decía aquí Después me acuerdo de haber bajado como una escalera Y ha llegado como una banca Como flores Y auto Miren apenas lo que nos dimos atrás en el tiempo O sea, no pasa, no llegamos ni al siglo XV Ni nada de eso Ustedes imagina recorriendo para ir para atrás ¿Cuánto se demora esto? No, pues, todas las vías 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 Entonces, en caso de que era falta El matra, pues, una necesidad Antes no firmamos seis Sí, ¿cuántos? Seis Joaquín Joaquín Elisa Clarita Inés Lucila Megui Pues, siete Ya Seis vías Seis vías Pero muy intensas Sí A mí me apasiona mucho la atención Y siempre se aprendía el mismo Para cada una de sus ¿Entendido? La atención a los Mercedes Arango Octubre 8 de 1995 Está buena Oscuro Oscuro Trata de ver si hay alguien contigo O está sola Sol Sol No sé Las paredes son de madera De cemento Cemento Las paredes son de cemento Puedes ver si hay humedad O está seco Seco Está seco El tamaño de la habitación Es más o menos como Grande Pequeño El tamaño de la habitación Es más o menos como Grande Pequeño 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 ¿Puedes ver si hay muebles allí? No No hay muebles Está completamente vacío Sí ¿Puedes ver por qué te tienen allí? No Ahora sí puedes verte A ti misma ¿Puedes ver ahora sí tu cuerpo? No No ¿Qué edad consideras que tiene en ese momento? No sé ¿Consideras que eres niña? ¿Tu nombre lo puedes ver? No ¿Puedes saber si tienes más hermanos? No ¿No tienes? No ¿Puedes saber dónde se encuentran tus padres? ¿A qué se dedican? No No están No están ¿Tu madre ¿A qué se dedica? No sé No sabes Trata de ver si la puerta se puede abrir No puedo ¿Me puedo decir que no puede salir la puerta? No hay No hay puerta No No puedo ¿Me puedo decir que no puedes abrir la puerta? No hay No hay puerta No ¿La forma de la habitación es cuadrada o redonda? Cuadrada Cuadrada ¿Puedes averiguar cómo hiciste para llegar allí? Si no tiene puerta No sé No sé Voy a coger tu puño Y te vas a devolver un poco en ese periodo de tu vida Hasta que encuentres Cómo hiciste para llegar allí Devuélvete un poco en tu vida ¿Anda? Devuélvelo Hasta que estés con alguien O hasta que veas Cómo te Tres Encuentra a alguien O Identifica El momento en el cual Te están entrando allí ¿Hay luz? Sí Escríbeme todo lo que estés viendo Llora ¿Llora? ¿Puedes ver quién llora? Mi mamá ¿Tu mamá llora? Sí ¿Y tú estás ahí con tu mamá? No ¿No? No Mira bien hacia los lados Observa el paisaje Observa si estás adentro o afuera Cómo estás vestida Y descríbeme todo lo más que puedas Tengo una bata blanca ¿Tienes una bata blanca? Soy dormida ¿Estás dormida? Mi mamá llora Tu mamá llora Soy dormida ¿Estás dormida? Mi mamá llora Tu mamá llora ¿Puedes ver por qué llora tu madre? Porque estoy muerta Llora porque estás muerta No sientas temor Mira tú la escena desde un ángulo Yo tengo tu puño Al cerrar tu puño Que se hace todo temor Toda ansiedad Puedes ver la escena Sin sentir temor Miedo o ansiedad Escríbete todo lo que está pasando Y siente muy bien Y realmente estás muerta O es que tu mamá cree que estás muerta Creen Creen que estás muerta Descríbeme todo lo que está pasando Cierra 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 No Puedes devolverte un momento Voy a coger tu puño Devuélvete un momento devuélvete un poco más a ver qué enfermedad tenías o qué te sucedió uno, devuélvete un poco, sin temor, sin ansiedad, sin preocupaciones mira la escena con amor, con comprensión, sin temor devuélvete un poco, uno, devuélvete a ver qué enfermedad tenías qué te sucedió, dos, devuélvete, tres, ubícate cuando todavía estabas hablando, moviéndote y mira qué enfermedad tienes qué sientes no me puedo despertar no te puedes despertar y puedes ver si en ese momento sentías fiebre o algún dolor frío frío, fiebre o algún dolor frío frío algún médico te examinó mi papá tu papá te examinó sí qué año es más o menos 1800 1800 1800 ¿y qué hace tu padre? ¿a qué se dedica? médico tu padre es médico madre es médico y tu padre es muy buen médico sí sí ¿y por qué te examinó? o sea puedes devolverte otro poco más al momento en que todavía no te has quedado dormida a ver qué sucede devuélvete un poco más a cuando todavía no te has quedado dormida devuélvete más más a cuando todavía estás aliviada dos tres ubícate ahora cuando todavía estás aliviada más pequeño más pequeña ¿ya estás allí? no ¿en dónde estás? en la cama en la cama ¿ya hay alguien a tu lado? mi abuelito tu abuelito está a tu lado ¿puedes saber cómo se llama tu abuelito? Aníbal Aníbal ¿y en qué país estás? ¿o en qué ciudad? no sé ¿puedes preguntarle a tu abuelito en qué país estás? él puede responder tus preguntas pregúntale en Medellín ¿estás en Medellín? no, no es Medellín no, no es Medellín afuera ¿es afuera de Medellín? sí ¿eres tu abuelo y tu padre son campesinos? no ¿no? ah, tu padre es médico ¿tu madre puedes ver qué hace? ¿a qué se dedica? no ¿tu nombre ahora sí lo sabes? Elisa Elisa ¿y tu apellido? no no ¿no lo ves? los apellidos son secundarios tu padre no se equivocó en el diagnóstico ¿no? entonces, ¿quién se equivocó? mi papá dice que tengo cólico tu padre dice que tienes cólico ¿qué te sientes cólico? me duele ¿te duele? ¿dónde puedes mostrar que te sientes cólico? me duele ¿te duele? ¿dónde puedes mostrar que te duele? el estómago ¿te duele el estómago? ¿y tú le explicas a tu padre los síntomas que estás sintiendo o él te examina con algo? él me examina te examina ¿puedes ver con qué te examina? no yo te voy a sacar de allí uno viaja y ubica tu mente en la escena dos viaja tres ahora estás en el punto en que tu madre cree que estás muerta que estás en la cama vuélveme a contar a decir lo que estés viendo en ese momento y mira que ya lo puedes ver con mucho amor con mucha comprensión y que ya no produce temor ni ansiedad en ti ¿qué está pasando? mi papá me dejó de reír mi cuerpo se mueve mi cuerpo se mueve un amigo de mi papá dice que me estoy muriendo un amigo de mi papá dice que me estoy muriendo mi mamá mi mamá está llorando mi mamá está llorando mi papá me trata de despertar mi papá me trata de despertar no soy capaz no soy capaz mi papá llora mi papá llora mi abuela abraza a mi papá mi abuela abraza a mi papá el señor dice que me morí el señor dice que me morí el amigo de mi papá se va mi mamá se va mi mamá están rezando están rezando yo no estoy muerta yo no estoy muerta mi mamá mi mamá me está bañando mi mamá me está bañando no ¿qué está pasando? mi mamá y mi hermano ¿mi mamá qué? mi mamá me está vistiendo me pone una bata no está vistiendo me pone nada y una cruz y una cruz llora porque cree que estoy muerta llora porque cree que estoy muerta ojos me cerro los ojos oigo ruidos pero no veo nada oigo ruidos pero no veo nada mi mamá está llorando mi mamá está llorando dice que estoy muy chiquita dice que estoy muy chiquita ¿cuántos años tienes? cuatro cuatro años mi mamá llama a mi papá mi mamá llama a mi papá me llevan me llevan mi mamá llora mucho mi mamá llora mucho ¿qué está pasando? me están enterrando yo tengo tu puño yo lo tengo vive la escena sin dolor yo tengo tu puño yo lo tengo vive la escena sin dolor sin temor sin emoción vívela tranquilamente está lloviendo está lloviendo oigo el sonido del agua golpeando oigo el sonido del agua golpeando mi mamá puso la muñeca al lado mío mi mamá puso la muñeca al lado mío usted dejó de lanzar las cansaciones ella está llorando mucho ella está llorando mucho no puedo salir no puedo respirar ¿qué pasó? hay mucha luz hay mucha luz ¿y qué sientes allí? frío, calor, miedo tranquila tranquila en ese plano en que estás puedes tratar de encontrar o de ubicar a tu guía a tu ángel de la guarda para preguntarle algo o pregúntalo tú lo puedes sentir a tu lado sí es una luz intensa muy hermosa ya la tienes pregúntale que si le quiere dar algún consejo a la luz mercedes de la vida actual no no se lo quiere dar algún pensamiento que se ilumine en tu mente alguna frase alguna palabra esa es la respuesta de tu guía de tu maestro tranquila 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 esa es la respuesta de tu guía de tu maestro tranquila tranquila ¿qué más? no ¿puedes pedirle algún consejo para tu padre para Roberto Luis algo que él necesite tu guía se lo quiere aconsejar sí ya se lo puedes decir paz paz y mucha fe paz y mucha fe cosas buenas cosas buenas un gran ser un gran ser él está ahí él está ahí ¿quién está ahí? la luz la luz está ahí el poder de él el poder de él lo acompaña Eugenio un mensaje para Eugenio luz está ahí luz te ilumina luz te quiere no más no más le puedes preguntar por tu abuelita que si tu abuelita está bien o está mal está ahí ¿quién está ahí? mamía mamía está mamía mamía está ahí ¿puedes preguntarle a mamía que si tiene algún mensaje para alguno de los de la casa? sí sí ¿para quién? a Genita un mensaje para Genita fe todo va a salir bien todo va a salir bien pronto vuelve pronto vuelve Genita sabe quién vuelve pronto sí ¿puedes aclarar quién vuelve pronto? el niño el niño ¿puedes aclarar cuál niño vuelve pronto? Ricardo Ricardo regresa 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 me llaman me llaman alguien me llama alguien me llama ¿puedes ver quién te llama? o sentir quién te llama no no sé ¿puedes tratar de reconocerlo? no ¿crees que sea algún familiar? sí ¿consideras que puedes atender el llamado o que no? no ¿que no lo puedes atender? ¿puedes pedirle consejo a tu guía a ver si puedes atender ese llamado? a ver si es alguien que está tratando de comunicarse contigo ¿puedes pedirle permiso a tu guía? no me deja no lo deja ahora relájate y al camino que tiene jardines bancas y sitios para descansar y ubícate allí y descansa uno viaja ahora vas a viajar al momento de esta vida o de cualquier otra en el que consideres si originó tu inseguridad busca la causa de tu inseguridad ¿en dónde estás? en ¿qué tienes en ese momento? ¿en dónde estás? una sala está en una sala la causa de la inseguridad es en la vida actual está en una sala ¿qué está pasando? tengo que firmar tienes que firmar tienes que firmar ¿y eres hombre o mujer? quince quince diez diez mil quinientos diez el país el país donde estás lo puedes ver ¿dónde te encuentras? no sé ¿crees que estás en Europa o América? lejos lejos Joaquín ¿puedes ver qué es lo que tienes que firmar? un poder un poder ¿relacionado con qué? terreno terrenos ¿y son de quién los terrenos? mío tuyo ¿y lo estás vendiendo? no no declarándolo declarándolo Enrique Enrique no hay tiempo no hay tiempo ¿puedes ver quién es Enrique? poder Enrique ¿enrique es poder? ¿enrique es algún gobernante? sí Enrique ¿el nombre completo de Enrique lo tienes? Pizar Pizar ¿crees que estás en Rusia? no ¿dónde? en Rusia pero tú no no ¿tú eres de dónde? de Europa de Europa Alemania de Alemania entonces le tienes que ceder tu terreno a Enrique ¿al gobierno? al gobierno al gobierno ¿y qué te dan a cambio? monedas te dan monedas ¿y consideras que es un bueno o un mal negocio? malo ¿y qué te dan a cambio? monedas te dan monedas ¿y consideras que es un bueno o un mal negocio? malo malo ¿entonces no piensas firmar? no mis hijos tus hijos me dicen que firme me dicen que firme si no firmo me matan si no firmo me matan es muy poco es muy poco no sé no sé ¿qué sucedió? me llevan te llevan ¿no firmaste? no ¿quiénes te llevan? dos hombres dos hombres y la mamá me van a matar estoy solo estoy solo puedes mirar tu cuerpo de arriba abajo y ver que observas en él a ver si estás bien no ¿qué tienes? me falta la cabeza te falta la cabeza no tengas temor no tengas temor cierra tu puño izquierdo al cerrar tu puño te sientes relajado cesa el temor y puedes mirar la escena sin emoción sin miedo eso ya pasó hace mucho tiempo ahora la puedes mirar como si fuera una película mírala sin sentir temor sin sentir ansiedad la puedes ver desde un ángulo externo puedes ver la escena como si de una película se tratara y si sientes temor cierra tu puño y enseguida cesará el temor se irá te sentirás muy relajado ¿ahora qué está pasando? hay risas se ríen de mí se ríen de ti ¿quiénes se ríen? unos hombres unos hombres bueno vamos a sanar eso ya no es necesario que lo vivas más porque te puede perjudicar vamos a sanarlo entonces ahora sí vuelve a vivir esos momentos de indecisión pero vuélvelos a vivir con mucho amor con mucha comprensión y perdón dime qué está sucediendo tengo que firmar tengo que firmar no sé qué hacer no sé qué hacer si no firmo me matan si no firmo me matan mis hijos dicen que firme mis hijos dicen que firme me llevan me amarran las manos pues me amarran las manos firme mis hijos dicen que firme me llevan me amarran las manos pues me amarran las manos son dos hombres son dos hombres los mandó Enrique los mandó Enrique no firmé no firmé no firmé mis hijos corren y lloran mis hijos corren y lloran ya me matan me matan pero ya puedes vivir todo más tranquila como si fuera una película con mucha serenidad con mucha paz con mucho amor y perdón ya comprendes que eso pasó hace mucho tío me duele me duele oigo risas oigo risas me cortaron la cabeza me cortaron la cabeza con una espada con una espada muestran mi ya estás viviendo lecciones muy tranquila ya no te afecta ya vamos a viajar al primer momento a la primera causa de tu timidez actual te regañan puedes ver quién te regaña un señor un señor ¿por qué te regaña? no sé ¿eres niño o niña? una niña una niña ¿cuántos años tienes? tengo ocho ocho años tengo ocho ¿y cómo te llamas? Clarita Clarita ¿y estás en algún parque o estás en una casa? en una sala en una sala ¿puedes ver si el señor es familiar tuyo? no 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 ¿y qué hace ese señor allí en esa sala? ¿por qué está allí? te enseña te enseña ¿y qué te enseña él? todo ¿te enseña todo? sí ¿y qué año es Clarita? ¿en qué país o ciudad estás? en Bogotá en Bogotá Clarita ¿y puedes ver por qué no fuiste al colegio como todas las niñas? ¿por qué te pusieron profesor particular? ¿siempre? ¿siempre te han puesto profesor? a mis hermanos y a mí a mis hermanos y a mí ¿y cuántos hermanos tienes Clarita? cinco cinco hermanos ¿y qué apellido tienes? ¿y qué apellido tienes? López López ¿y puedes ver cómo se llama tu padre? Alfonso Alfonso López ¿la dirección de tu casa la sabes? ¿qué dirección es? no, no sé, no veo no ves el barrio donde estás ¿cómo se llama? té ¿té? no soy capaz de leer ah, es que no es capaz de leer está aprendiendo ¿los números los conoces? sí ¿conoces los números? ¿quieres salir afuera a la puerta de la casa y mirar qué números hay encima de la puerta a ver qué número es la casa? cinco cinco uno uno tres tres el nombre de tu mamá ¿cuál es? Lucila 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 ahora sí Clarita puedes entrar nuevamente donde esté el profesor ¿te da pena pena de ese profesor? sí ¿y por qué te da pena de él? me pega ¿y por qué te pega Clarita? porque no soy capaz de leer porque no eres capaz de leer a Federico le va muy bien a Federico le va muy bien ¿qué está pasando Clarita? me peló me peló ¿y por qué te peló? ¿y por qué te peló? me peló me peló me peló ¿y por qué te peló? no soy capaz de leer ¿y por qué te peló ¿y por qué te cuesta dificultad aprender a leer Clarita? no me gusta ¿y no quisieras aprender a leer para que vieras los libros las revistas tanta cosita bonita para leer? yo con mi mamá puedo ¿con mi mamá puedo? ¿la vas muy bien con tu mamá? sí Clarita te voy a hacer una pregunta quisieras ver si esa mamá que tienes en ese momento te acompaña en tu vida actual en alguna forma sí ¿quién es en la vida actual? mi mamá es tu mamá el padre tuyo de la vida actual lo quisieras ¿es Federico? sí ¿en qué vida? ¿es tu hermano? sí, mi hermanito es tu hermanito Federico ¿puedes buscar si en otra vida anterior también te acompañó tu padre actual? bien búscalo en otra vida anterior a ver en cuál otra vida te acompañó ¿en qué vida lo encontraste? hace mucho hace mucho ¿y quién era en ese momento tu padre? mi hermano ¿era tu hermano? ¿y cómo se llama? Tato Tato ¿el año lo ves? no no ¿tú eres hombre o mujer en esa vida? Tato Tato ¿el año lo ves? no no ¿tú eres hombre o mujer en esa vida? mujer eres mujer ¿y cómo te llamas? Inés Inés ¿y estás en qué país? en los Estados Unidos de América en los Estados Unidos de América ¿eres casada o soltera? soltera soltera ¿cuántos años tienes? Tengo un novio ¿tienes un novio? ¿cómo se llama? David David ¿de la ciudad donde estás? ¿cómo se llama? la ciudad Virginia estás en Virginia ¿por qué Tato David y tú tienen nombres latinos? ¿por qué no tienes nombres norteamericanos? vinimos hace poco vinimos hace poco ¿de dónde vinieron? de México de México antes Tato es mexicano entonces ya no es suficiente que sigas allí regresa al jardín Luz Mercedes puedes regresar un momento a la vida en Bogotá que tengo curiosidad de ver por qué consideras tú que allí se originó tu timidez quisiera saber qué más pasó con ese profesor por qué te marcó y causó que en tu vida actual fueras tímida ubícate allí Carmen ¿por qué ese profesor hizo que fueras tímida? no me deja hablar no me deja hablar y no te deja hablar ¿a quiénes? a mí y no te deja hablar cuando tú quieras y no te deja hablar ¿a quiénes? a mí y no te deja hablar cuando tú quieres hablar te manda a callar me dice que no debo hablar te dice que no debes hablar entonces te quedas callada todo el tiempo ahí con él hasta que se va sí me señala con el dedo me señala con el dedo y hace que mis hermanitos se rían de mí y hace que mis hermanitos se rían de mí Federico también se ríe de ti no Federico no se ríe él le pega él le pega sí ¿a quién le pega? Federico le pega al profesor Federico le pega al profesor ¿y Federico cuántos años tiene? doce Federico tiene doce años porque se burla de la niña mi mamá nos trajo galletas tu mamá les trajo galletas él no me deja comer él no me deja comer me encerró en un cuarto te encerró en un cuarto que me abra que no me gusta estar encerrada ¿qué qué? que me abra que no me gusta estar encerrada que no le gusta estar encerrada tengo miedo tengo miedo mira la escena ya sin miedo eso pasó hace muchos años la puedes ver como si fuera una película la puedes ver desde un ángulo fuera de tu cuerpo puedes ver lo que está pasando pero que no te afecte comprende la escena perdónala vívela con mucho amor con mucha paz y serenidad comprende que ya eso pasó hace mucho tiempo ¿qué más está pasando? que ya eso pasó hace mucho tiempo ¿qué más está pasando? Federico me sacó Federico la sacó del cuarto me puso a tocar piano me puso a tocar piano me regaña ¿quién te regaña? el señor profesor el señor profesor ¿por qué te regaña? me equivoqué ¿por qué te equivocaste? me pegó en la mano me pegó en la mano ¿qué más está pasando? me tiene sentada en una silla sin moverme me tiene sentada en una silla sin moverme me va describiendo todo lo que esté pasando el señor ya se va a ir el señor ya se va a ir y va a venir la tranquilidad mi mamá me tranquiliza mi mamá me tranquiliza me pongo a llorar en una esquina ¿te pones a llorar en una esquina? ¿y por qué te pones a llorar? mis hermanitos mis hermanitos se ríen de mí mis hermanitos se ríen de mí ¿y Federico qué hace? está bravo ¿Federico está bravo con quién? con ellos con ellos ¿quieres buscar a tus hermanitos a ver si los encuentras en otra vida o en la vida actual? mira los otros hermanitos que tienes allí ¿alguno de ellos en tu vida actual? sí ¿quién es? Camilo ¿Camilo es quién? mi hermano ¿tu hermano qué? ¿cómo se llama tu hermano en ese momento? ¿tomás? ahora vamos a volver a vivir ese momento y perdónale a Tomás perdónale no tú quieres perdonarle a Tomás ahora que ya estás con mucho amor con mucha serenidad quisieras perdonar a Tomás se burla ¿se burla? sí pero fíjate que cuando se burla no te hace daño él está contento uno va al circo y se burla de los payasos y los payasos no se enojan con uno entonces tú cuando él se burla tú también ríete y le tomas el pelo entonces puedes vivir la escena con mucho amor tú también ríete y le tomas el pelo entonces puedes vivir la escena con mucho amor con mucho perdón con mucha serenidad quisieras hacerlo para que veas que ya no te da rabia ni enojo contra tu hermano Tomás lo quisieras perdonar sí muy bien entonces saca de tu mente tu corazón todo el rencor o el desamor que tengas contra él y volvamos a vivir la escena en que tu hermano Tomás está burlando de ti para que veas que ya no sientes nada ahora saca de tu mente y tu corazón todo eso llénalo de mucho apaz mucho perdón ahora vuelve a vivir el momento ubícate en el momento en que Tomás se está burlando con los otros de ti y mira si ya no te da rabia con Tomás escríbemelo cuéntame lo que esté pasando Tomás se ríe Tomás se ríe me dice que yo soy una nena te dice que tú eres una nena mucho mayor Tomás es mucho mayor cuántos años tiene Tomás 18 18 y Federico 12 y cuántos años tienes tú que se me olvidó tengo 8 8 años mañana cumplo 9 mañana cumples 9 y te van a hacer alguna fiesta qué día es qué día cumples años octubre 5 octubre 5 octubre 5 cumpleaños y te van a hacer alguna fiesta sí puedes ubicarte en el momento de la fiesta para que me la describas está mi mejor amiga la fiesta está la mejor amiga cómo se llama tu mejor amiga Alicia Alicia la puedes ubicar Alicia en tu vida actual te acompaña Alicia en tu vida actual sí quién es en tu vida actual Alicia Ricardo Alicia la mejor amiga ahora sígueme contando la fiesta somos un grupo Tomás se burla Tomás se burla todos mis amiguitos se están burlando de mí todos mis amiguitos se están burlando de mí puedes ver por qué por mi pelo por tu pelo y qué tiene tu pelo es rojo rojo feliz rojo y es crespito y es crespito habla de él como mi mamá puedes ver si tu papá en esa vida te acompaña en la vida actual sí quién es tu papá en esa vida en la vida actual quién es Carlos Cadavid Carlos Cadavid es el papá de esa vida y quién es Carlos Cadavid en tu vida actual un amigo un amigo quieres seguir allí o quieres regresar al jardín a descansar regresar ahora viaja y recorre todas tus vidas buscando quién fue Juan David en una vida anterior tuya búscalo en todas las vidas que se encuentre uno qué está pasando no me dejan no te dejan no ¿quién no te dejan? mi papá no me dejan y no me dejan ¡Gracias!